Para muchos, la serie Mitsubishi Lancer Evolution llegó a su punto máximo con el Evolution 6. Esto se debe en parte, a que representa la última vez que el Evo tuvo un verdadero éxito en los deportes de motor, con Tommy McKinnon consiguiendo su cuarto título de campeonato mundial de rallies en un auto de 1999. Los posteriores autos de carretera del Evo podrían haber sido y fueron espectaculares, pero la marca se salió del mapa de los rallies con el Evo 7 y dejó el deporte poco después. Pero el amor por el Evo 6 de Mitsubishi se en parte sospechamos por su aspecto. Ningún Evo que siguiera parecería tan brutal, tan dramático, ni tan decidido como el 6. Tampoco la competencia con el Subaru impresa fue tan tentadora como a finales de los 90, para el colmo. El Evo 6 nos dio uno de los modelos de edición especial más deseados de la historia de la homologación. El Evo 6 Tommy McKinnon. Apropiadamente, el Lancer Evolution 6 fue una evolución gradual del anterior Evo 5 y antes de él, el Evo 4. Todos se sentaron en la misma séptima generación de la plataforma Lancer. Los primeros tres autos se basaron en la sexta generación del Lancer y el motor que se encontró en el Evo 6 fue otro desarrollado del mismo 4G63T de 2 litros, turbo de 4 cilindros del primer Evo. En su primera versión, el 4 cilindros en línea producía 266 caballos a 6500 RPM, una cifra muy conveniente para el acuerdo de caballeros japonés en cuanto a la potencia en ese momento y que por lo tanto debía tomarse como una pizca de sal. El par máximo de 264 libras-pieza fue desarrollado a las 3000 RPM y la potencia fue enviada a través de una transmisión manual de 5 velocidades a las 4 ruedas a través de un diferencial activo de control de guiñada activo, efectivamente el par vectorial. Quizás el Evo 6 más conocido es el ya mencionado Tommy McKinnon Edition, mecánicamente similar, desarrolló las mismas salidas de potencia y par, pero una turbina de titanio ayudó a aumentar las velocidades del motor y redujo el pico de par en 250 RPM, el parachoques delantero. También fue revisado, perdió los focos del auto estándar, pero ganó ventilación y tiene una insignia deportiva de Tommy McKinnon en la tapa del maletero y cosida en los asientos de recargo. ¡Gracias!